buen día a todas y a todos en este primer vídeo vamos a ver cómo podemos subir un archivo a la plataforma ya puede este archivo lo podemos subir ya sea en formato pdf excel o una ppt lo ideal es que siempre la ppt la podamos transformar a un formato de pdf ya entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ingresar a la plataforma de la escuela cada uno va a ingresar con su acceso y su contraseña una vez que hayan ingresado van a poder ver todas estas botoneras pero vamos a ingresar a botón que dice mis cursos se van a desplegar todos los cursos o posgrados o posgrados o diplomados que ustedes ustedes hayan realizado sólo para efectos de este vídeo vamos a ingresar a plataforma de diplomas y cursos 2021 pero una vez que ya esté habilitada la plataforma para el año 2022 y los cursos de verano ustedes van a tener que entrar donde diga plataforma de diplomados y cursos 2022 al ingresar van a visualizar los cursos que están disponibles entre ellos para estar los cursos de la escuela de verano donde ustedes fueron asignados yo voy a entrar a este curso y para poder subir información ya sea vídeos archivos lo primero que tengo que hacer es presionar este botón que dice activar edición que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla de esta forma vamos a poder subir los archivos y editar lo que sea necesario para poder subir el material a la plataforma si ustedes se dan cuenta cuando uno activa la edición se activa este botón que dice más y además aparece este botoncito que dice editar ya nosotros nos vamos a ir a la parte de las actividades y en las actividades nosotros vamos a poder encontrar los distintos módulos las sesiones las fechas esto ya va a estar diseñado por el equipo de informática y entonces nosotros nos tenemos que encargar de poblar esta parte ya sea con los vídeos con material de lectura y las ppt entonces si queremos subir por ejemplo un archivo en pdf que es lo que voy a hacer voy a bajar al final voy a esticar mi pantalla y en este caso yo ya tengo un pdf aquí a la mano y lo voy a arrastrar hacia la plataforma si ustedes se dan cuenta se habilita un espacio para insertarlo yo podría mover este archivo moverlo hacia arriba pero a veces es más demoroso entonces que vamos a hacer vamos a ingresar aquí a utilidades de edición de pestaña voy a deshabilitar y una vez que deshabilito me aparece esta flechita esta flecha hacia ambos lados voy a bajar voy a pinchar mi pdf y me da la opción de subirlo donde yo quiera por ejemplo yo voy a subir este pdf en la clase número 1 entonces voy a pinchar acá en el recuadro una vez que pinche en el recuadro mi pdf seleccionado ya quedó donde yo quería y lo voy a mover hacia la derecha para que quede todo alineado entonces presiono editar voy a volver a presionar mover a la derecha y como ustedes ya se dan cuenta este quedó alineado y acá me aparece un lápiz donde yo tengo la opción de cambiarle el nombre a este documento entonces si hago doble clic yo puedo colocar por ejemplo lectura obligatoria dos puntos y puedo poner el nombre de la lectura y ahí ya me cambió el nombre voy a ir abajo y si yo quisiera nuevamente insertar un excel o la ppt en formato pdf realizo lo mismo voy a deshacer lo que hicimos que era aquí acciones de edición sincrónica habilitar y si ustedes se dan cuenta y ahora me aparece me aparece otro ícono entonces si yo subiera otro documento lo pincho y lo arrastro hacia arriba y si no tengo la posibilidad de hacerlo como lo mostramos anteriormente entonces de esta forma va a quedar nuestro archivo en la plataforma y para finalizar debo desactivar la edición y voy a corroborar que mi archivo haya quedado subido entonces acá está lectura obligatoria y su título XX muchas gracias por su atención y nos veremos pronto